El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reúne con el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, CEMAR, Vidal Francisco Soberón Sanz. Alrededor de las 9 de la mañana, López Obrador arribó a las instalaciones de la Marina al sur de la Ciudad de México. Se prevé que en este encuentro analicen los posibles perfiles de los que podrían asumir la titularidad de la CEMAR. Puedes leer, AMLO se compromete no reducir presupuesto para tecnología política. AMLO se escapa un ratito para practicar béisbol. Solo a las 11 horas el presidente electo regresará a la Casa de Transición para ofrecer una conferencia de prensa e informar de los temas que habló con el secretario de Marina. El presidente Enrique Peña Nieto también realizará una visita a las instalaciones de la Secretaría de Marina. Sin embargo no concordará con la agenda y visita de López Obrador. Entérate, AMLO dialoga con Cienfuegos sobre violencia y sucesor en la sede de NAEL pasado martes 22 de agosto. El presidente electo sostuvo una reunión con el general de división Salvador Cienfuegos, quien le dio sus puntos de vista sobre el grave problema de la violencia en México. Asimismo López Obrador indicó que le reiteró que el próximo secretario de la Defensa Nacional será un militar en activo del más alto rango, honesto y leal a la patria. ¡Gracias!